Mi nombre es Carlos Lara, director técnico de operativo del Parque Panaca. Bueno, tenemos aproximadamente unas 24 razas, entre razas puras y diferentes cruces. Es lo que hemos logrado a través de estos 22 años. Tenemos hoy en día unas razas que son, digamos, un poco más exuberantes, un poco más llamativas, de más impacto al ojo del ser humano, como son las razas Gypsy Banner, de unas crines espectaculares y unos tonos muy lindos. El caballo frisón es un caballo negro espectacular. El color negro en los caballos siempre va a ser muy llamativo y muy atractivo. Yo diría que podrían ser esas dos razas las que más impactan y con las que la gente más quiere tomarse su foto y tener la mejor imagen. La dama racional, como la palabra lo dice, es todo aquello que tiene un propósito o una razón de ser clara. Es un principio que nace del respeto y la confianza para poder llegar a entrenar un caballo y tener el mejor desempeño. Pero cuando uno inicia a trabajar un caballo, un potro, no importa la raza. El promedio de inicio de doma de un caballo está más o menos en los 30 meses. Unos se inician antes, otros más tarde. Es ahí donde inician esas primeras etapas de entrenamiento. Y hay una serie de ejercicios donde nos enfocamos en trabajar mucho la mente del caballo y, por supuesto, su cuerpo. Bueno, hoy nos acompaña este caballo lucitano de nombre Zeus, un caballo de 10 años que pertenece al grupo de caballos de la Estación Equina. En alguna época fue un gran reproductor. Ya hoy en día es un caballo castrado que participa y nos deleita con sus movimientos en los shows que tenemos acá. Bueno, el caballo, se conocen como las razas ibéricas a todas estas que fueron originadas en la península ibérica y que descienden de esos caballos barrocos. Entre ellos se destacan el caballo lucitano, también llamado portugués, hoy denominado pura sangre lucitano y lo que llamamos el pre, que es el pura raza español. Entonces, básicamente serían como estas dos razas las que hoy conocemos como razas ibéricas. Obviamente, entre ellos dos, también se da el cruce entre el lucitano y el pre, el pura raza español. Caballos muy especializados hoy en día en el adiestramiento y en diferentes disciplinas deportivas. Es un caballo que se presta para lo que queramos, por su temperamento noble, por esa forma de adaptarse a una cantidad de ejercicios y condiciones atléticas, sumado a su elegancia y a su belleza que le da ese toque mágico para uno poder realizar cualquier disciplina deportiva o entretenimiento. Bueno, invitación a todas las personas para que nos visiten aquí a Panaca y en especial a la Estación Equina para que puedan disfrutar de este noble animal del caballo. Panaca cuenta con aproximadamente en la estación con 150 caballos, 25 razas entre ellos y que se pueden apreciar en nuestros maravillosos shows, en la exhibición Mundo del Caballo en la Tarde y la espectacular puesta en escena de lo que es Travesía, donde se presentan 60 caballos, toda esa magia y toda esa puesta en escena que hace brillar ese show en las noches. Entonces, la invitación para que nos acompañen y disfruten de este noble animal en compañía de todos los colaboradores de esta estación. ¡Gracias!